Estamos de vuelta, continuamos en directo y se lo decíamos, tenemos ya por aquí a nuestro primer invitado de la tarde desde Diputación Provincial con el Diputado de Cultura. Vamos a hablar no solamente de esa feria ARPA que arranca mañana en Valladolid, sino de muchos de esos concursos y certámenes culturales y de los premios que están saliendo ahora y que se han organizado durante todo el año. Arrancamos con nuestra sección Soria en Marcha. Soria en Marcha, un espacio de la Diputación Provincial de Soria. Hola Enrique, muy buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, pues hoy en Soria en Marcha hablamos del área de Cultura de la Diputación Provincial, pero lo primero que te quiero preguntar, porque me lo ha chivado un pajarito, te lo decía hace un ratito, creo que vienes de una comida con el Ovejas, con el actor de la serie El Pueblo, que no sé yo muy bien que os traéis entre manos. Bueno, pues la verdad es que eso ha sido una comida personal porque en realidad tenemos amistad de hace tiempo, tenemos amigos en común de cuando yo estaba estudiando en Cuenca y gente con la que él ha coincidido en el mundo del espectáculo, cosa que no todo lo tenéis que saber. Le digo, algo hay, algo hay que no me quieres contar, algo hay. No, pero además estaba haciendo, él se dedica a hacer unas charlas para prevenir el bullying en los colegios y ha estado hoy en Soria dando una charla, la verdad es que muy interesante, que lo hace a nivel desinteresado y que una persona que tenga su relevancia pública y sobre todo la aceptación que tiene entre los chavalines haga eso es muy de agradecer. Qué bueno, qué bueno. Oye, hablábamos de esa feria ARPA que arranca mañana en Valladolid, una feria que se celebra cada dos años, se inaugura mañana a las 12 y en la que va a estar presente Soria. Cuéntanos un poco, Enrique, ¿qué es ARPA para la gente que la tenga menos ubicada esta feria? Bueno, pues ARPA es una feria que ya tiene una trayectoria muy amplia, tendrá desde mínimo, me parece que arranca antes del año 2000 y es una feria que te digo, tiene una trayectoria muy amplia pero además tiene una visión muy diferente de lo que es el arte y la restauración, arte, patrimonio y restauración es lo que viene a ser esta feria, pero engloba muchas más cosas, dentro del patrimonio engloba todo. En esta edición además se apuesta por hacerla mucho más sostenible, por hacer que haya menos gasto energético y por ello nosotros hemos apostado de la misma manera y de hecho tenemos la provincia entera aquí. Aquí está la provincia entera, tú puedes llegar a la feria ARPA con los códigos QR, te puedes descargar toda la provincia a través de unas tarjetitas en la cual tenemos absolutamente todo, arqueología, arquitectura, artes plásticas, indumentaria, monumentos, museos, música, rituales y tradición oral. Yo creo que no puede caber más información en menos espacio. Más en menos, ¿verdad? Sobre todo lo que queremos hacer es dar a conocer nuestra provincia y que Diputación sea el instrumento a través del cual se dan a conocer muchos de los patrimonios que tenemos en la provincia y te hablo de patrimonios porque no solamente son monumentos sino lo que decimos, la tradición oral, la tradición musical, los museos que tenemos, los rituales que se siguen conservando, todo ello son patrimonio. Entonces lo que queremos es que se vea de una manera muy fácil, muy ágil, muy rápida, que sea de difusión muy sencilla y que lo podamos llegar a todas partes. Por eso se han digitalizado muchos contenidos, se da la opción de que se puedan ver a través del código, tú llegas, lo pones, mira, ahí lo tienes, ahí tienes todos y la verdad es que la labor que hacen las asociaciones manteniendo mucho de este patrimonio y te hablo, por ejemplo, lo que se hace mantener el rito del cántico de Ánimas es que ahora venimos de nada, en Tajueco, un pueblo chiquitito, todo eso tiene que tener relevancia, lo que estás sacando tú ahora aquí y ahora mismo en las imágenes que estoy viendo en el plató, toda la cerámica, todo ese tipo de elementos tiene que tener relevancia, lo mismo que tiene que tener relevancia las últimas cerámicas que se han encontrado en Almazán y se ha visto todo el pasado ceramista de la villa y en Berlanga de Duero tenemos el palacio, la labor que ha hecho la asociación de amigos del castillo de Berlanga recuperando lo que había sido el palacio, es brutal, los casares que estás viendo ahí, poca gente tiene constancia de la relevancia que tiene la excavación que se ha hecho en los casares y la importancia que tiene con todas esas estelas, con las primeras palabras escritas en euskera. Bueno, yo creo que es muy importante esto que dices, de que parece que asociamos siempre el patrimonio con algo material y se nos olvida que mucho de nuestro patrimonio inmaterial es lo que hace que seamos lo que somos y que todas esas tradiciones se hayan mantenido y que tiene que ver con nuestra historia y con nuestra cultura actual también. Evidente, mucha de la riqueza que tenemos ahora mismo hoy en día, muchas de las tradiciones que conservamos son nuestro patrimonio, este patrimonio en muchos casos viene de siglos, de miles de años atrás. Conservamos tradiciones. El toro jubilo de Medinaceli probablemente sea una tradición celtíbera que se sigue manteniendo hasta hoy en día. Bueno, y fíjate, aquí viendo sobre todo muchas de esas tradiciones que se han mantenido, que se mantienen, hablamos también de nuestros trajes regionales, de vestimenta, de todo ello, vamos a estar a partir de mañana en esa feria en Valladolid y por qué es especialmente importante este tipo de ferias para una provincia como la provincia de Soria que parece que tanto queremos llevar y que parece que están hechas a nuestra medida un poco. Mira, es una oportunidad más de sacar pecho de todo lo que tenemos en realidad aquí. Además parece que la feria está amoldada a lo que nosotros somos porque desde las cosas más pequeñitas pueden tener una relevancia enorme en una feria de este tipo. Creo que difundir una manera diferente de tratar el patrimonio basada en el respeto porque, entre otras cosas, nuestras posibilidades no son las mismas que en otros lugares y se han conservado muchas cosas, muchas particularidades por esa singularidad que tenemos. Entonces, el difundirlas en esta feria me parece que es fundamental. Aparte, a Soria vienes a descubrir cosas. A esta feria se va a descubrir cosas. Y otra cosa muy importante es una feria en la cual nosotros vamos a enseñar pero también vamos mucho a aprender. Siendo honestos y siendo humildes es como podemos ver cosas que se han hecho en otros sitios, adaptarlas a lo que nosotros tenemos, a nuestras singularidades, a las particularidades y poder explotar un poquito más la provincia desde el punto de vista patrimonial. Claro, yo entiendo que también el ver cómo en otros territorios se han sabido mantener o se transmiten esas tradiciones pues puede servir, para que también desde Diputación hagáis esas redes, os vengáis con esas ideas para decir bueno, pues nosotros también podemos poner esto en marcha, lo podemos hacer de esa manera. Evidentemente, ahí tenemos que ver cuáles han sido nuestros posibles errores, tener dónde corregirlos viendo otros ejemplos que están hechos y ver cosas, evidentemente, que se pueden implantar en Soria, que hay muchas cosas que se pueden implantar en Soria. O sea, llevamos cosas tan diferentes como lo que estás viendo ahora mismo, las imágenes que se está viendo, la reproducción de cómo era el palacio de los duques de Frías en Berlanga, hecha por la Asociación de Amigos del Castillo, que creemos que es muy importante eso, difundir toda la labor de las asociaciones que hacen en la provincia, de las diferentes entidades que hay en la provincia y proyectarlas al exterior, darles ese escaparate que de otra manera a lo mejor sería para ellos difícil llegar y de esta manera es muy sencillo. Hay muchísimas, además, en la provincia de Soria, asociaciones culturales, patrimoniales que luchan precisamente por eso, por mantener todo... Hay muchísimas, hacen una labor impagable, de verdad, es una labor impagable la que hacen estas asociaciones. La hacen desinteresada, es trabajo de gente que ponen por amor a su pueblo, de lo que eso es realmente lo único que podemos o de lo que más orgullosos podemos estar en esta provincia, que toda la gente que hay aquí estamos y queremos a Soria de una manera especial y a nuestros pueblos de una manera particular muy intensa. Bueno, pues ARPA, que arrancará mañana, estaremos muy pendientes, por supuesto, también desde aquí, desde la 8, pero también quiero que hagamos un pequeño balance de algunos de esos premios culturales, de esos certámenes culturales que organizáis desde la Diputación Provincial y que los premios se han conocido ahora muy recientemente, como el premio de poesía Gerardo Diego, los premios del rally fotográfico y los premios de creación artística de la Diputación Provincial, que ha coincidido un poco más o menos en esta época el fallo o los fallos de los jurados. Sí, se han coincidido en esta época, ya te digo, esta época a lo mejor no es una época que tenga mucha visibilidad la labor que se hace dentro de cultura en Diputación, pero sí que tiene toda esa labor de trabajo oscuro, de ir preparando, de ir haciendo cosas que es fundamental para que luego funcione todo. Han sido lo que tú dices, el certamen de creación, con tres premios, con un jurado eminentemente soriano, donde se ha valorado mucho tanto la obra física como los posibles proyectos que se van a desarrollar. Se van a desarrollar dos proyectos dentro de este certamen de creación y ha sido premiada la obra de un autor, de un pintor que lleva con nosotros mucho tiempo y es el Soria Babel, no sé si tendrás por ahí imágenes, pero si no tenéis imágenes seguro que las tendréis dentro de poquito tiempo. Lo mismo que los dos proyectos que van a salir, de Alberto Crespo y de Mercedes Álvarez, que son dos proyectos en el cual vamos a hacer pensar o tratamos de hacer pensar a la sociedad qué es lo que está pasando Soria, dónde está yendo Soria, en ese punto de vista de los autores, de los creadores, que siempre están obligados a hacernos pensar un arte mucho más conceptual, un arte muy visual, porque los dos proyectos son muy visuales. No en vano, Mercedes Álvarez es una mujer que en el mundo del cine ha hecho muchas cosas, desde la película El cielo gira, es todo un referente, y Alberto Crespo es un creador nato. Te quería ayudarnos a comentar que muchas veces desde la Diputación lo que intentáis a través de los premios que ofrecéis en estos certámenes es precisamente la posibilidad de desarrollar esos proyectos o cuando estamos hablando de artes escénicas, pues de contratarlos en diferentes giras, o sea que al final siempre son premios que lo que hacen es incentivar que siga creciendo esa creación cultural que yo entiendo que para los propios artistas es el mejor premio muchas veces, el poder seguir desarrollando su trabajo. Yo creo que sí, potenciar esa actividad creativa yo creo que es una obligación por parte de la Diputación, ahí veis la entrega del cuadro Babel con Adolfo, que la verdad es que tiene un trabajo alucinante, esta obra es un trabajo alucinante, como veis un formato ya importante y una manera de reflexionar sobre Soria, es lo que decimos, damos la posibilidad a estos creadores de que en poco tiempo realicen un proyecto que va a ser ilusionante para la provincia, como lo fueron los de la edición pasada, que fueron la verdad muy interesantes, han tenido un recorrido muy interesante y en este caso esperemos que también lo tengan, desde un concepto muy diferente, desde un concepto muy actual, desde un concepto muy basado en lo audiovisual, pero yo creo que esa diferencia sí que nos va a hacer pensar. Bueno, el rally fotográfico que también ya se ha consolidado como una de las iniciativas muy seguidas, con mucho seguimiento, incluso los premios de poesía, Gerardo Diego, que es cierto que parece que la poesía a veces nos cuesta más llegar a ella o que cuesta más hacerse la llegar al público joven, pero que está teniendo muy buena participación también. Sí, la verdad es que el certamen de poesía está teniendo una participación muy, muy alta. Ha habido 234 obras en el Gerardo Diego, si mal no recuerdo, en el Leonor, yo creo que ha habido alguna menos, pero ya es una cantidad muy, muy importante y sobre todo la sensación que había por parte de todos los miembros del jurado de que este es un premio muy independiente, con lo cual, quien se presenta a este premio tiene claro que es la opinión del jurado y no hay nadie que influya, porque si no, bueno, pues siempre parece que hay el pensamiento de que quizá las editoriales tengan cierto interés en que... No, aquí es muy claro que es la decisión del jurado la que lleva a conceder al ganador del premio y eso lo valoran muchísimo los participantes. Bueno, y hemos mencionado estas, por decir algunas, pero es que ayer mismo en el programa hablábamos de ese concurso de vinos caseros, de esa feria de vino de nominación de origen que organizaba también la Diputación Provincial este fin de semana, es que todo eso es patrimonio y todo eso es cultura también, ¿no? Todo eso es patrimonio y todo es cultura. Mira, que haya pequeños pueblecitos en la provincia de Soria donde unos días al año se mantiene la fiesta del vino, pero durante muchos días al año se mantiene esa convivencia en torno al vino, es guardar parte de nuestra cultura, parte de nuestra forma de ser, parte que nos hace ser lo que somos, ser la Soria que somos y la Soria que queremos potenciar, que queremos desarrollar, que estamos obligados a hacerlo. Bueno, pues yo creo que desde ahí, ahí es donde la Diputación Provincial siempre tiene que echar esa mano, ¿no? O tiene que abrir esas puertas cuando a veces parece que nos encontramos con muros para que en toda la provincia se pueda continuar, ¿no? Con todas esas tradiciones, con todas esas actividades económicas, con toda esa actividad artesanal que tan difícil es ahora, ¿no? Muchas veces encontrarle su camino. Es muy complejo, pero es la forma que tenemos de entender Soria, es la forma que tenemos de ser en Soria y es la forma que tenemos de apoyar a Soria. Oye, Enrique, pues muchísima suerte mañana en la Feria Arpa, que lo disfrutéis mucho, que lo paséis muy bien y a ver si nos mandáis alguna fotito, algún vídeo de todo lo que podamos ver por allí porque seguro que va a llamar mucho la atención todo lo que vamos a llevar desde Soria. No te preocupes que Soria va a estar muy representada, os mandaremos información de lo que hay allí y ya verás como en poco tiempo, además, se difundirá aquí en Soria también todos los contenidos por los códigos de la información que hay respecto a patrimonio y lo va a poder conocer todo el mundo. De este dosier, bueno, pues lo dicho Enrique, gracias.